Música No queríamos saber si usted sabía que ella tenía alguna relación con esta persona No, no tenía ninguna Ella era una de las tantas chicas que hacen su vida Tiene su pareja, tiene los tres nenes Ahora estaba sola, pero vivía en este momento sola Pero siempre con el apoyo del papá, de la mamá Los papás están, la mamá está en Chile y su papá en La Pampa Siempre apoyándola en lo económico Para que ella se dedique a sus nenes Para que ella, más allá de la suerte que le tocó Esté siempre con sus nenes Para que no hagan, ella no era una mala chica Ni como se intenta decirle que tenía otra pareja A ella se le conoció el padre de sus hijos Y ninguna otra persona más en su vida ¿Y esta persona qué nos puede decir? Yo desconozco totalmente de esta persona que terminó con la vida de mi sabiduría ¿Nunca habló de esta persona? No, no, yo desconozco totalmente ¿Quién ha desconozco? Yo sí conozco el papá de sus niños ¿El papá de sus niños está en la cárcel? No sé, la verdad que yo no le podría confirmar eso Porque ella me dijo a mí que el papá de sus hijos había estado de viaje Nada más ¿Qué edad tenían los hijos, chicos? Tres, cinco, tres Y el bebé y la bebita que tiene creo siete meses ¿Ellos estaban en la casa? Yo no, yo desconozco toda información Porque nosotros estábamos cada uno en nuestro ritmo de vida ¿Vivían cerca ustedes? Vivimos cerca Vivimos, no, acá en el mismo barrio ¿Ella trabajaba? No Ella se dedicaba a sus hijos, por favor Yo les voy a agradecer que me dejen Porque yo la verdad vengo únicamente a retirar el documento de ella Para poder hacer algo hasta que lleguen sus papás Que el papá está en La Pampa y su mamá está en Chile ¿Tenía otros hermanos? Tiene un solo hermanito aquí Que está en La Pampa trabajando